hola amigos y amigos bienvenidos a mi canal mis flores y algo más aquí desde mi cocinita hoy vamos a hacer una rica receta como viste en el título de este vídeo vamos a estar haciendo unos ricos y deliciosos kippes o kibet como se conocen esto es comida típicamente árabe pero que la república dominicana la hemos adoptado muy 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 bien allá en todos los cumpleaños bodas todas las fiestas lo primero que te brindan es tu buen kippe de entrada vamos a estar haciendo lo que es los kippes a mi estilo y espero que te guste mucho esta receta la puedes preparar para cualquier fiesta cualquier celebración que tengas en tu casa y yo sé que a tus hijos le va a gustar mucho igual como aquí en mi casa que son fanáticos de los tipos vamos a estar preparando esta receta te voy a dar mis secretos mis detalles y espero que te guste mucho vamos a cocinar vamos a cocinar juntos vemos y lo primero que hacemos en esta receta es remojar el trigo aquí yo tengo el trigo que vamos a estar utilizando voy a utilizar dos tazas por dos tazas de agua dos tazas de trigo muchas personas ponen el trigo en agua caliente o lo dejan por 24 horas no yo lo que hago es que lo pongo en agua por cuatro o tres horas y ya va a estar listo para el proceso de hacer la masa vamos a medir dos tazas de trigo voy a utilizar esta casa de café ponemos una taza completita y ahora ponemos la otra taza creo que esto es una libra y ocho onzas trae esta bolsita ahora ponemos el agua a temperatura ambiente lo vamos a revolver y lo vamos a dejar reposando por unas tres o cuatro horas cuando tú pone muchísima agua entonces te toca exprimir todo el agua y yo considero que la vitamina del trigo se te va a ir en el agua por eso yo lo hago así ya al pasar las horas tú vas a ver que esto como que se esponja absorbe todo el agua que le pusimos y ya no tienes que estar exprimiendo y sigues con el próximo paso vamos a dejar esto en remoto ahora regreso y vamos a necesitar lo que será una libra de carne molida para rellenar nuestros quites estoy utilizando 80 por ciento libre de grasa y vamos a estar sazonando esta carne de todo un poco aquí puse cebolla picadita pimientos de toda clase picadita vamos a poner todo para cocinar voy a poner también un poquito de ajo molido o pasta de ajo si tienes ajo en polvo excelente voy a empolvorear un poquito de comino esto es paprika para darle un poco de color también voy a aquí tengo lo que es pimienta y voy a poner un poquito de sazón completo no le voy a poner sal porque esta sazón es suficiente para la sal que necesito luego pruebo si me le falta un poquito tu cocina tu carne a gusto tuyo y voy a poner unas tres hojitas de laurel a mi me encanta el laurel para todas las comidas también voy a poner un poco de orégano esto es orégano de hojita un poquito de orégano y también voy a poner un poquito de orégano molido como te dije tu adoba tu carne como tu quieras voy a poner un poquito de limón un poquito de jugo de limón un poquito de jugo de limón voy a mover para que se integren todos los ingredientes ciertos lo voy a dejar a fuego medio para que vamos haciendo la masa para que la carne no se quede así en humo antes de que empiece a cocerla trata de moverla bien para que todos los pedazos de carne se te separen y tu carnita te va a quedar bien bien hechecita ahora la voy a tapar la pongo a fuego medio y la dejo ahí un buen rato hasta que se coza unos 20 minutos luego le voy a agregar la pasta de tomate ahora vamos con lo que será nuestra masa teniendo aquí ya la que es el trigo hidratado mira como creció creció más de la mitad y cuando yo lo toco está suavecito vamos ahora a poner lo que es una cebolla completa picada en cuadros y también tengo aquí pimientos de diferentes clases lo voy a poner todo aquí en el trigo ¿por qué piqué todo esto un poco grande? porque esto se va a llevar al extractor de comida para molerlo todo y hacer una masa luego que esté todo molido entonces vamos a sazonar nuestra masa voy a estar poniendo especies por aquí tengo lo que es cilantro tengo por aquí unas hojitas de hierbabuena y por aquí tengo otras hojitas de perejil yo creo que con esto es suficiente el kippe se especializa especialmente por las especies si no tienes las tres que yo puse o si te gustan otras especies pues tú se la pones también utilizan la menta también utilizan la hierbabuena también utilizan el cilantro el perejil lo que tú tengas a la mano tú lo pones si tienes una pues pones una yo aquí estoy utilizando estas tres y voy a estar utilizando lo que es media libra de carne molida que también la voy a estar poniendo aquí como te dije la carne molida cruda todo esto lo voy a revolver para entonces pasarlo por mi máquina de alimento mi procesadora de alimento y luego vamos a sazonar nuestra masa regreso contigo ya cuando tenga todo esto molidito por aquí tenemos ya lo que es la masa super molida quedó rica de molida muy rica vamos ahora a poner todo lo que será nuestras especies aquí ya yo posee todo tengo lo que es ajo molido orégano molido pimienta negra comino orégano entero sazón completo y un poquito y un poquito de canela los árabes son muy tendencia a utilizar especies tengo una amiga de turquía que ella a los kipe lo que le pone es en vez de canela le pone en riz moscada yo le voy a poner un poquito de canela y también voy a utilizar este sobrecito de color voy a poner lo que viene siendo una cucharadita de ajo molido con la misma cucharadita voy a poner otra de pimienta negra la puntita de la cuchara de comino el comino es súper fuerte muy muy fuerte el orégano una cucharadita también una cucharada completa de sazón completo y la canela solo una pizquita la punta de la canela me falta el orégano molido y también le voy a poner un sobrecito de ajo ahora para este paso nos ponemos unos guantecitos plásticos para amasar la masa súper bien con la mano metemos la mano y amasamos para que todo eso se integre y luego le vamos a dar una probadita a la masa pero yo creo que lo que le puse es suficiente ya la carne se está cociendo solo le falta ponerle un poco de salsa yo creo que ya va a estar lista también voy a hacer unos con queso con unos palitos de queso para no hacerlos todos de carne amasamos con fuerza por un buen rato yo siempre digo que todo lo que lleva masa el sabor está en la masa si haces empanada sazona bien tu masa si haces pastelitos también sazona bien la masa si haces cualquier cosa que lleve masa lo que es los pasteles y moja el sabor siempre yo digo que está en la masa igual cuando hacemos nuestros ricos panecicos si no sazonas bien la yuca los panecicos no te van a saber muy ricos voy a seguir amasando voy a seguir amasando bien 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 y regreso contigo más tardecito ya la carne está como quien dice ya está lista vamos a sacarle vamos a sacarle vamos a sacarle las hojitas de laurel es bien desagradable encontrar hojitas de laurel en nuestra comida ya el laurel soltó lo que iba a soltar ahora ponemos un poco de pasta de tomate para darle un colorcito solamente de sabor está riquísimo ya yo la probé esto lo vamos a dejar que seque que escoja bien el sabor de la salsita porque para los kipes la carne tiene que estar muy sequecita no puede estar muy mojadita y esto huele que ya tú te podrás imaginar así de rico va a quedar nuestra receta voy a tapar un ratito a fuego bajo y vamos a comenzar hay varias formas de tu armar tus kipes vamos a hacer lo que es una bolita redondita y vamos a meter el dedito y vamos dando la vuelta y hacemos lo que es como una canastita ahora introducimos el quesito y cerramos ahora vamos a darle la forma de lo que es el quipe como ves el quipe tiene una forma que es puntiaguda las puntitas damos la vuelta y vamos formando y vamos formando nuestros kipes hay gente también que se punta las manos de aceite y mira que lindo queda puedes hacerlos más grandes más pequeños más largos como tú gustes a mí me gusta de este tamaño pienso que para freírlo y todo es mejor así vamos a ir colocando en una bandeja otra forma que la veo que hace mucho hace la misma bolita lo aplastan hacen un huequito en el medio introducen el quesito y cierran cierran y ahora le das la misma forma del otro una formita puntiaguda pero esta masa ni se te pega ni es trabajosa para hacerla la forma no nada le queda un huejincito grandecito y ahora vamos a estar haciendo lo de carne molida los rellenos de carne para mí yo creo que la más fácil es la bolita redonda luego introducir el dedo y dándole la vuelta vamos haciendo como una canastita es más fácil ahora ponemos la carne molida adentro no mucho para que no se salga apretamos con la cucharita luego vamos a dar la forma vamos a dar la forma del quite y y y y y y y y por todos me estuvieron saliendo 20 equipos de queso y de carne molida esto lo vamos a estar poniendo en el refrigerador por unos 30 minutos porque si lo ponemos a freír así puede que se desbaraten entonces mejor ponerlos en el freezer o en la nevera un ratito para luego con el aceite bien caliente empezar a freírlos que te parece estoy loca por probar y ustedes también ya me imagino también amplio puedes hacer si no lo quieres freír todos fríes una parte y la otra parte la pones en el freezer no se daña si tú lo dejas en el freezer por un par de semanas no le pasa nada vamos a ver cómo va a quedar este rico y rico rico y delicioso equipe ok vamos a ver y con el aceite bien caliente estuve poniendo a 350 ya freí unos cuantos vamos a ver se ponen en el aceite caliente y no se mueven para nada hasta que no estén doraditos no lo puedes mover y aquí plata en mano vamos a probar lo que estuvimos preparando yo me muero de ganas para ver cómo me queda voy a empezar con el de queso no sé cómo explicar las hierbas aromáticas la pimienta la pimienta el toquecito de canela inexplicable tienen que prepararlo ahora vamos con el de la carne wow vale la pena sin nada que me voy a despedir de ustedes plato en mano como siempre invitándote a suscribirte a mi canal comentarme darme un me gusta lo que me des muchas gracias gracias por verme gracias por su apoyo y será hasta la próxima donde volveremos con nuestro videito ya sea de decoración de ramo de novia o de comida hasta luego yo seguiré comiendo están fuera de serie con un cafecito un juguito lo que sea lo que sea un traguito de vino agua lo crujiente el sabor que te queda en la boca no tiene explicación buenísimo bye bye adiós yo aquí me quedo comiendo y desgustando mis quipes adiós bye bye adiós